Bueno, ahí tenemos nueve truques para un sobre de icono top asegurado. Nueve truques que nos ha costado, pero bueno, la verdad que creo que merece la pena. Vamos a verlo. Venga, dos al dillo. Lo enviamos. Buah, teníamos a Laudro y a Carles Puyol para elegir, ¿eh? Con nueve truques, pero nos hemos... Nos la hemos jugado. Así que vamos a ver qué es lo que toca. Ahí está. Mirad, sobre de icono top asegurado. Venga, dale. Vamos a ver quién se viene. Brasileño, brasileño. ¿Quién se viene? Argentino. Delantero centro. Bueno, Crespo no estaría mal. Y es Crespo de 90. ¿Quién? Qué gran delantero vamos a tener, porque le ponemos un cobra, un cazador, y va a tener unas stats increíbles. El primer icono que tenemos. ¡Suscríbete al canal!